The year. Las estaciones del año. Summer, verano, summer, verano, summer, verano, summer, verano, summer, verano, summer, verano. Winter, invierno, winter, invierno, winter, invierno, winter, invierno, winter, invierno, spring, primavera, spring, primavera, spring, primavera, spring. Spring, primavera. Fall, otoño. Fall, otoño. Fall, otoño. Fall, otoño. Fall, otoño. En otoño hay bastante viento y las hojas de los árboles caen al piso. Fall, otoño. Spring, primavera. Tenemos días soleados, hay bastantes flores, insectos, maripositas. Eso se llama la primavera. Spring, primavera. Winter, winter, invierno. Aquí llueve y hace mucho frío. Eso es el invierno. Winter, invierno. Summer, verano. Aquí hace mucho calor. Eso es el verano. Right now I'm going to explain you the homework for this week. Voy a explicarles la tarea correspondiente a esta semana. Project 5, week 4. Students name, nombre y apellido del estudiante. No olviden, por favor. Task 1. With the help of your mom or dad, look at the pictures. Cut and paste the images in the correct category. Color the pictures. En la tarea 1 les pide que miren estos dibujos que tenemos aquí, luego que los pinten, luego que los recorten, porque los vamos a pegar en la categoría que corresponde. Por ejemplo, aquí tengo, aquí tengo summer. ¿Qué significa summer? Summer. Summer es el verano. Entonces tengo que ver qué prendas de vestir o qué objetos se utilizan en esta categoría. Aquí tengo winter, winter, invierno. Ya la tarea les pide que recorten y peguen en la categoría que corresponde. Yo les voy a ayudar con dos ejemplos. Por ejemplo, aquí. Aquí yo tengo una bufanda. Tengo una bufanda. ¿Cuándo utilizo bufanda? Cuando está verano, summer. O cuando hay invierno, winter. Una bufanda la utilizo cuando hace frío. Entonces, en winter, en invierno, recorto y pego en esta clasificación. Winter, invierno. Algo más que sea de invierno. Aquí tengo unos guantes. Los guantes los utilizo cuando hace mucho frío. Entonces los recorto y los pego en esta clasificación. Winter, invierno. Winter, invierno. Acá la niña está jugando en la resbaladera. ¿Cuándo podré hacer eso? Eso lo podré hacer en verano, en summer. Summer, verano. Entonces lo recorto y lo pego en esta clasificación. Summer, verano. ¿Qué más puedo hacer en verano? En verano yo puedo hacer volar una cometa. Porque la lluvia no me va a dejar que una cometa vuele. Entonces necesito que haya bastante sol y viento. Para hacer volar una cometa. Summer, verano. Entonces aquí recorto y pego aquí. Y ustedes tienen que hacer los ejemplos que ahí nos faltan. No olviden. Summer, summer, verano. Winter, winter, invierno. ¿Ya? Aquí tenemos el vocabulario. Spring, primavera. Summer, verano. Fall, otoño. Winter, invierno. Bueno, ahí está el vocabulario. Task 2. With the help of your mom or dad, look at the pictures. Read, cut and paste the images of the right inside the correct box. Color the pictures. En la tarea 2 nos pide que recortemos las imágenes de la derecha y las peguemos en el cuadro que corresponde. Por ejemplo, aquí tengo, aquí tengo la niña, al lado está una flor y una mariposita. ¿Qué estación del año me estará indicando? Esto me indica la primavera. Recuerden que en primavera hace sol, pero el clima es tibio, no es un sol tan fuerte. Salen bastantes flores, maripositas y demás insectos. Entonces esa es la primavera. Spring. A este dibujito lo recorto y lo pego aquí. Spring, primavera. No se olviden. Spring, primavera. Tenemos acá otro ejemplo. Aquí está la niña y una hoja de un árbol. ¿Qué me indica eso? La niña y esta hoja del árbol. Me indica el otoño. Recuerden que en otoño hay bastante viento y las hojas de los árboles caen al piso. Entonces, fall, otoño. Fall, otoño. Ese dibujito lo recorto y lo pego. Fall, otoño. Ustedes hacen los demás ejemplos que ahí nos quedan. Nos quedan summer, verano, winter, invierno. Ahí ustedes deben recortar y pegar el dibujito en el cuadrito correcto. Perfecto. Task 3. With the help of your mom or dad, look at the pictures, read, cut, and paste the images inside the correct box. Color the pictures. Aquí en la parte inferior tenemos los dibujitos. A estos dibujitos yo los voy a recortar y pegar donde corresponde. Por ejemplo, aquí tengo winter, 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 que significa invierno. Entonces voy a recortar winter, invierno. A este dibujito lo recorto y lo pego aquí, winter, invierno. Aquí dice winter, invierno. Siguiente dibujito dice spring. Spring, primavera. Hace calor. Hay muchas flores en el campo. Maripositas, insectos. Spring, primavera. Spring, primavera. Lo recorto y lo pego aquí. Spring, primavera. Ya, eso es lo que vamos a hacer ahí. Y ustedes recortan las demás tareas que ahí nos nos faltan. Hay dos ejemplos que nos faltan. Task four. Task four. With the help of your mom or dad, look at the pictures. Thread the words, read, cut, and paste the words inside the correct box. Color the pictures. Ya, con la ayuda de mamá o papá vamos a leer y vamos a trazar y vamos a recortar las palabritas que aquí tenemos. Ya, yo les voy a ayudar con dos ejemplos. Primero nos pide que tracemos las palabras. Trazar es seguir los puntos. Por ejemplo, aquí tengo fall. Fall significa otoño. Entonces a la palabrita otoño la voy a trazar, voy a seguir los puntitos. Otoño. El otoño. Ya, y a esta palabrita el otoño la voy a recortar y pegar aquí porque fall significa otoño. No olviden que hace frío y las hojas de los árboles caen. Por eso aquí están en el dibujito fall otoño. Ya, acá que tengo. Acá tengo winter. Winter significa invierno. Entonces a esta palabrita, el invierno la voy a trazar. Trazar significa seguir los puntitos para formar las letras que aquí tengo. El verano. A este cuadrito yo lo voy a recortar y lo voy a pegar aquí porque winter, ay no, perdón. Winter, winter es el invierno. El invierno. El invierno. Winter, invierno. A esta palabrita winter la voy a recortar y pegar. Winter, invierno. El invierno. La voy a recortar y pegar aquí. Sí, eso es lo que tienen que hacer. Ahí les quedan dos ejemplos para ustedes. La primavera, el verano. Ya. Son cuatro palabritas que hoy hemos aprendido porque son cuatro estaciones del año. Son cuatro palabritas que hoy hemos aprendido. Son cuatro palabritas que hoy hemos aprendido. Gracias.